Saludos camaradas, bienvenido de vuelta aquí en el canal Playmore y estamos de vuelta aquí en el Watchi 2 2, en el Watchi 2 2, así es, en el emulador de... eso es un banjo, así que me lo acerqué y lo asusté y dejó de tocar el banjo ¿Por qué dejaste de tocar el banjo? Toca el banjo, toca el banjo explotas, toca el banjo explotas, ojo te hackeo Así es, sigue tocando el banjo, cuidado. Ok, en el emulador de banjo 2016, casi 2017, estamos cerca, cuidado, casi nuevo año Y vamos a jugar un nuevo modo camaradas, bueno, no nuevo modo, ya estaba ahí, pero nuevo para el canal, ok, cuando digo nuevo, nuevo para el canal La mayoría de ellos es el PC, no todo el tiempo. El caza de recompensas, así es, vamos a jugar el caza de recompensas Y no, el caza de recompensas no... sí, caza de recompensas, vamos a enfrentarnos ahí a un... activar el caza de recompensas Vamos a buscarlo. Espera, esta no es? ¿O sí? Jugador encontrado, vamos para allá. Ya tengo el caza de recompensas, este emploto! ¡Bum! ¡Corre! Ok, vamos para allá. ¡Corre! ¡Azú! ¡Sech! Eh... me dañé la moto. ¿What? Escapa de tu perseguidor. ¡Ah! ¡Estoy siendo perseguido yo! Ok. 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 Vámonos. Ok, son dos que me están persiguiendo. Son dos que me están persiguiendo. ¡Esta es allá! Eh... o sea, yo soy el perseguido. Ok. Yo pensaba que iba yo a perseguir a alguien, pero resulta que soy yo el perseguido. Ok, muy bien. Me voy con la Scooter. No creo que sea el mejor vehículo para escapar. Pero va a estar interesante esto. ¡Oh! ¡Bum! ¡Yeah! Eh... ¿Por qué me escapo en una Scooter? ¿Por qué me...? ¡Esto es demasiado! Eh... ¿Activa esto? Me estoy escapando en una Scooter, en serio. ¡Auto! ¿Me meto en los Suburbios? ¿Por qué me estoy escapando en una Scooter? Esta ha sido la peor opción que podía haber elegido. Un Scooter. Soy demasiado fácil de cazar ahora con la Scooter. Bueno, aquí no me ve el coptero por lo menos. ¡Uy! Me escapo con la Scooter. ¡Uh! ¡Oh! ¡Wua! ¡Oh! ¡Eso ha sido increíble! ¡Qué bien! Eso ha sido muy bien, la verdad. ¡Muy bien! La verdad, eso fue demasiado genial. Lo que acabo de hacer. ¡Wua! Oye, al final la Scooter ha sido buenísimo. ¿Qué pasa? ¡Wua! ¡Oh! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Uy! ¡Uy! Me están disparando. Me espero aquí. Escapó con la Scooter. ¡Ya! Cuidado que tengo una Scooter, eh. Soy peligroso. El... El... Ok. Primero necesito deshacerme al helicóptero ese. Aparechando que estoy lejito de aquellos. ¡Bum! ¡Oh, nos! Con la Scooter. Ok, ya me desiste el helicóptero Vamos para allá Me estoy fugando, la verdad, con la Scooter El desafío Scooter Esto sí, ahora sí Esto sí Esto sí está genial Uy, me persigue el otro Con la Scooter Se va a reír cuando me vea la Scooter el otro Así que sí, está escapando con la Scooter Oh, ya Oh, no, 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 no Qué peligro Peligro con la Scooter En serio La Scooter Pro, la verdad Bueno, tengo que seguir huyendo Porque voy bien Oh, no, la Scooter La Scooter, no, la Scooter, la Scooter Mi Scooter, mi Scooter Uy, la policía que me ve Uy, 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 qué peor, a ver No, me ha visto No, iba bien Iba muy bien No, porque si me ven en los ojos Casa Recompensa también cuentan Voy por aquí Estoy dando unas vueltas aquí tontas Realmente para marearlos un poquito No ustedes, sino A los Casa Recompensa Que me andan molestando aquí, la verdad Scooter con Nitro Solamente en Watch Dogs Solamente en Watch Dogs Scooter con Nitro Uy, la Scooter Que está bastante rayada ya Pero con esto voy a oír No se podrá escapar No, mírame nada más Y un... RON RON Eh, ok No me voy a meter por los suburbios aquí La Scooter Da mucha risa Oh, no me vieron, la policía Ok, para el vehículo Ok, ya paré, ya paré Pero no, ya paré, pero tengo No se rompó Eh, pum Ahí está Adiós Escapo con Scooter Y aquel creo que estos son de un Sniper Deberíamos ver rápido Hagámosle salir Sal con esto ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Te lo tengo a hacer! Muy bien Vamos a mover a por él Vamos Aquí Estoy en peligro Ah, voy por aquí ¿Por aquí puedo salir? ¡Sí! Camer mafioso Cuidado con Peter H Eh, me persiguen ¡Tres! ¡Son tres! Creo que sea la mejor dirección Para ir Pero bueno ¡Vámonos! Camer mafioso ¿Eres noob? Eh ¡Alto! ¡Rígase abajo! Buenas, camer mafioso ¿Qué tal? ¡Uh! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Un paquete en el muro! ¡No! ¡No! ¡Ahí va muy bien! ¡Ah, no! ¡Ahí va muy bien! ¿Por qué? ¡Ay, me atropelló! Oye, fueron tres Oye, fueron tres también No jodas Es que droe mucho Para que sean tres También, la verdad Y la scooter La scooter no era la mejor opción La verdad Me han hackeado Me han parado el vehículo Pero bueno A ver cuánto gané ¡Uy! Cuidado, chacho ¿Qué pasó? ¿Has escapado cero? ¿Soy oro tres? Bueno, subí de clasificación Aquí por lo menos ¡Uy! ¿Qué es este? ¡Uy! ¿Y se van a pelear? ¡Uy! Lo que se dice Y se asusta Y se va Ok, lo persigue Bueno, vamos a Activar una recompensa Me voy con la motita Para cambiar un poquito Ok, son las dos cercanas Ok, jugador Encontrado Ok, muy bien Me van a perseguir Ok, ahí está el jugador Voy a Voy a Tentar de cazar Al que ¡Uah! Eh Voy a tratar de cazar Al que me está cazando A ver si me entienden No Uy, uy, pero Me voy Me voy, me voy ¡Uy! ¡Chacho, una sniper! Uy, una sniper Por aquí ¡Uy! 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 Primero me voy a deshacer del helicóptero Porque es un dolor de cabeza ¡El sospechoso sigue por la zona! ¡Busquémoslo! ¡Caaaaa! ¡Cabum! No, falló uno ¡Cabum! Ahí está ¡Cabum! Y voy a cazar al jugador Pero primero me alejo un poquito de Ganejo un poquito de la policía Porque si no Uy ¿Podrá subir esto? ¿No podrá subir esto? Uy, sí Me escapa un poquito de la policía Por que no? Uy, si esto fuera la GTA Yo estuviera más Más volcado Imposible ¡Bum! 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 ¡Uy! ¡Viene con un bu! ¡Qué es esto! ¡Ya! ¡Chegui! ¡Viene con un bu! Oye, ¿en serio viene con un bu, loco? ¿En serio viene con un bu? ¡Listo! ¡Bum! ¡Cazador eliminado! ¡Vamos para allá! ¡Cazador eliminado! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Vámonos! ¡Hay que pararlo enseguida! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Chacho! ¡Corre! ¡Eso es! ¡Perfecto! Ok, voy en fuga, voy bien El sospechoso no puede andar lejos, hagamos de salir. ¿En serio me han visto? Uy, me están disparando. Uy, me están disparando todavía. Uy, estos arbolitos que los estoy esquivando todos. ¡Era el arma y tu patate el muro! Ok, ok, tiene tu muro en el suelo pero después del... ¡Oh no! Voy para el bosque otra vez. No voy para ese. ¡Oh man! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡La moto está en peligro! ¡No, no, no, no! ¡No voy a explotar! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, Morelito! ¡Corre, Morelito! ¡Corre, Morelito! ¡Vámonos! Ok. Ok, tengo que eliminar al otro cazador. Pero... El problema... ... es el helicóptero. ¿No tengamos balas? No sé. Sí, me queda una. Tengo que guardarla para el cazador. Tú alto. Tú alto. Bájate. Necesito la moto. Necesito la moto. No, me van a matar. Me van a matar. Ok, ok. Ahí está el otro jugador. El otro jugador. El otro jugador va a protar. ¡Cabum! ¿Nos explotó? ¡No! Ahí está. Eliminado. Bien, excelente. Gané ya. Quiero ganar. Ok, eliminé al otro, pero no... ¡Wow! ¡Salta! ¡Salta el arma y sin bater en el suelo! ¡Jamás! ¡Uy, uy, uy! Muchos disparos. ¡Salta el arma y sin bater en el suelo! ¡Jamás! ¡Jamás! No escaparé. Digo, escaparé. No, no sé lo que te dicen la verdad. ¡Ahí está, listo! ¡Ahí está! ¡Listo! Vamos a poner trampilla por aquí. Voy a poner trampilla por aquí. Vamos a poner trampilla por aquí. Y me escondo aquí. Y me escondo aquí. Y me escondo aquí. Pero la va a agarrar la policía. O me tiran bombas, también puede ser, esto es una opción. No, estoy muy peligroso. Es que claro, tenía un sniper, no puede ser, mira donde estaba por allá. Bueno, eliminé varios cazarecompensas, la verdad, varios cazadores, pero es muy complicado, de verdad. Es muy, muy complicado, no solo. Necesito estar en constante movimiento, o no sé, de verdad. Y bueno, dejo hasta aquí el video de hoy, camaradas, espero que les haya gustado. Si les gustó, de verdad, ya se van a apoyar este video con un gran impulso de hacerle like. Como siempre, si no están suscritos, suscribirse, por favor. Please. Mira como te ves. Y hasta luego, bla, bla, bla. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, de verdad, no olviden darle botoncito de like. Y si no están suscritos, suscribanse, por qué no. También no se les olvide dejar algún comentario. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.